Tibias son tus manos en mi cara Me rompen el candado y me alumbran al partir Por los espejos de los días llenos de vivos reflejos Vacíos con memoria tenue para sobrevivir Empuja la bruma al deseo e invierte toda desesperación Nunca más solo te veo otra vez Y dejo de temblar para al fin correr conmigo